y la verdad que disfrutando sin nervios estoy la verdad que pensé y voy a estar muy nervioso me va a temblar todo pero la verdad que estoy estoy súper emocionado y totalmente lo contrario súper tranquilo con la mentalidad para disfrutar del día y para ver todo lo que va a pasar no yo quería preguntarte cómo te sientes que ahorita argentina está exportando muchísimo talento y tú eres por así decir uno de los más sonados uno de los pioneros y mira la verdad que argentina tiene una cantera muy grande también viven muchas personas en argentina son con 45 millones entonces hay muchos chicos que que su salida es la música que buscan la salida en la música hoy es posible yo hace dos años no me imaginaba estar acá parado estar en miami y el sueño se cumplió así que gracias a los artistas que vienen antes que yo y la verdad que es un placer para mí ser un un ejemplo de que se puede de que se puede llegar para muchos chicos creo que que ese es uno de los factores de que argentina esté creciendo mucho de la motivación tenemos mucho hambre mucho hambre llegar hasta acá y estamos llegando de a poco y creo que venimos con todos súper preparados bueno la verdad que yo me veo trabajando aún creo que la música siempre va a ser mi pasión y siempre voy a tener esa disciplina que hay que tener veo artistas que tienen 45 años y siguen ahí metiéndole haciendo discos creciendo manteniéndose dice como dice la frase es fácil subir difícil mantenerse así que yo me veo manteniéndome hasta la edad que me dé no bueno últimamente estuvimos sacando saqué la visarap session con visarap que la verdad que está rompiendo ya va como 70 millones en spotify y en youtube sacamos entre nosotros remix con maría becerra con nikki nicole también 100 millones en youtube en spotify también así que estoy muy contento con lo que está pasando con la música en argentina que está llegando para otro para otros lugares se están abriendo puertas que se veían imposibles de abrir así que muy contento con eso se viene mi disco trabajando un montón la verdad esperando muchas cosas nuevas y muy motivado siempre estamos para para apoyarlos no sé si le puedo mandar un saludo a toda la gente de pulso pop bueno la gente de pulso pop acá tiago peseta acá les mando un saludo enorme muchísimas gracias por todo el aguante que nos hacen besote y